Sabía lo que estaba haciendo y solamente quería cantar. Real. Yo creo que esto yo no se lo he dicho a nadie. Don Omar estuvo firmado por 18 años por un contrato en el que le dieron 10 mil dólares. Eso pasa muy al principio de la carrera cuando uno es muy ignorante y cuando tiene hambre. Claro. Y no está viendo todos los aspectos. Claro. Y sucedió. Cuando yo empiezo a hablarle a los ejecutivos de la industria, voy, me documento, comienzo a leer, comienzo a aprender del negocio, pido mi primera reunión. Y mi primer argumento fue que la esclavitud se abolió en el 1827. Literal. Y yo creo que ese argumento no le gustó a nadie. Porque ese argumento en los seres humanos, lamentablemente, hay veces que solo quieren escuchar lo que les conviene. Y yo creo que en ese momento eso sucedió conmigo. A mí nadie me quiso hacer caso. Todo el mundo sabía que estaba mal lo que estaba sucediendo. Y yo me frustré. Yo me frustré por el simple hecho de que ahora...